...organizando a los vocales contra ella, que la hacen sentir como Betty la Fea, que no le dejan ni hablar, que el momento que ella estaba hablando en sala plena, dijeron se suspende la sala plena, se levantaron y se fueron. Priscila, semejante privilegio no creo tener. Desde mi lógica, es falta de desespero, incluso expresión discriminatoria contra mis colegas. O sea, mis colegas son profesionales todos y toman decisiones en función a la lectura que tienen de determinados problemas. Pues no hay directores de orquesta para que, bueno, pues toquen el mismo ritmo al son de lo que señala el director de orquesta. Poco me llama la atención esa expresión. Y si hay tres, falta de desespero a mis colegas. Somos siete vocales, ¿no? Y en el marco de lo que establece la ley Priscila, cuatro vocales son sala plena. Nosotros como vocales no somos la máxima autoridad, Priscila. Pareciera que hay un desconocimiento de la norma. Somos parte, miembros de sala plena. La sala plena es la máxima autoridad en el marco de lo que establece el artículo 17, si mal no recuerdo, de la ley 018. La sala plena es la máxima autoridad y las decisiones se toman en sala plena, con la mayoría absoluta de votos de los vocales en ejercicio. De siete vocales, cuatro. Bastan cuatro votos para tomar una decisión. Y los vocales que no estemos de acuerdo con determinada decisión, la propia norma, cuando se trata de aspectos jurisdiccionales, la propia norma, pues establece que tenemos el derecho al disenso, pero debemos presentar esto de manera escrita y fundamentada. Pero tenemos que acatar las decisiones que toma sala plena y respetar, ¿no? Las resoluciones, reitero que esta instancia emana. Caso contrario, esto viene a constituirse una falta grave. Sobre ese punto, Priscila, me mueve a sonrisa, toda vez que son personas, los demás vocales, tal como a mi persona, son personas que actúan bajo criterios y lógicas interpretaciones propias de cada problema. ¿Hay vocales de primera y de segunda? No sé a qué se refiere, Priscila, con eso, pero sí le puedo señalar a que hay vocales que respetamos la ley, hay vocales que nos cuidamos de no romper la ley, hay vocales que estamos trabajando con transparencia en procesos electorales, con imparcialidad, eso sí hay vocales. Ahora, de primera y de segunda, no sé, Priscila, quizás será al lugar de ubicación de las oficinas, eso sí te puedo decir, Priscila, hay oficinas que están en el primer nivel y hay oficinas que están en el segundo nivel. Bueno, me dicen que hay vocales que cumplen la ley, entonces hay vocales que no la cumplen. Priscila, ayer tuve la oportunidad de escuchar tu entrevista, y es algo que me llama la atención con el mayor respeto, Priscila, ¿no? Ayer se analizó el efecto y no la causa. Hay un elemento central que motivó esta serie, esta serie de debate falso para mí, muy personalmente, a raíz de una decisión que dentro de sus atribuciones legales tomó sala plena. Porque si Ramiro Paredes incumple la norma Priscila, mis colegas tienen la obligación, no solamente el deber, la obligación de sancionar a Ramiro Paredes y este vocal, como vocal, no como máxima autoridad, porque se reitero, la máxima autoridad es sala plena, ya, como vocal, no, también está, está obligado a acatar las disposiciones que se expresan en una resolución Priscila. Entonces yo creo que para, bueno, y eso no tiene que impulsar a Ramiro Paredes a buscar espacios comunicacionales para hacer un show mediático como candidato de una determinada organización política. Pero es parte de la democracia, ¿no? Estamos ahí, Priscila, para cumplir una función institucional. Ahora, ¿como vocal del Tribunal Supremo Electoral? Actuar en el marco de la ley, perdón, en el marco de la ley, tanto de la Constitución Política del Estado y de la normativa electoral. Si no cumplimos, Priscila, estamos dando mala señal a la comunidad, a la ciudadanía. Nosotros debemos ser los primeros en ser fieles, respetuosos de la norma. ¿Quién eso coincide? Si eso es pecado, Priscila, bueno, no sé, entonces, ¿qué más vamos a hacer? O sea, la norma tiene que ser cumplida por cualquier ciudadano, sea varón, sea mujer, independientemente de la creencia religiosa, independientemente del sexo, independientemente del color de la piel, independientemente del apellido, independientemente del origen social. Tenemos que respetar todos la norma. Totalmente de acuerdo. La norma está ahí, tenemos que cumplirla porque para eso se han hecho. Perfecto. Uno. Dos. Usted me dice que no es candidata y que no debería... No, yo no soy candidata. Bueno, usted no es candidato. No debería hablarse de estos temas de manera tan amplia en los medios de comunicación. Es parte de la libertad de expresión. Si ella quiere hacerlo, lo va a hacer. Así como usted tiene el derecho a expresarse también. Uno. Dos. Entonces, usted me dice también que deberíamos demostrar que cumplimos la ley, que son ustedes el ejemplo. Debemos ser el ejemplo. Debemos ser el ejemplo. No parece. Bueno, dígame ejemplos bien concretos. Porque hace mucho tiempo que hay problemas dentro del Tribunal Supremo Electoral y se los ha conocido. Desde el momento que se tenía que volver a elegir a la nueva directiva, ya había problemas. No me diga que no, porque todo el mundo lo sabía. Estuvo acá la propia presidenta, decía, yo no sé qué voy a hacer, no sé si seré reelegida nuevamente. Ella misma lo dijo acá. Entonces, ya son varios los hechos que muestran de problemas internos en el Tribunal Supremo Electoral. Priscila, con convicción te puedo asegurar que no hay problemas internos. Hay lecturas diferentes. Tú misma manifestaste. Estamos en un escenario democrático. Y con seguridad, para dar un ejemplo, aquí en este set hay distinguidos periodistas, pero que tienen diferente lectura sobre determinados hechos. No piensan igual. Ni en el hogar se piensa igual. La esposa puede pensar diferente que el esposo. Bueno, si el esposo quiere imponerse, quizás la esposa se incline a pensar igual que el esposo. Pero los hijos no van a pensar igual que nosotros. Entonces, en todo cuerpo colegiado hay diferentes lecturas. Y efectivamente, la existencia de diferentes lecturas no da lugar a que exista una crisis. Porque algunos medios de comunicación parece que utilizan en término crisis. Dicen, bueno, el Tribunal Supremo Electoral está en crisis. Sabemos qué significa, no solamente gramaticalmente hasta semánticamente el término crisis. Crisis, cuando una institución está muriendo, ya no realiza actividades. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral, en el marco democrático de pensar diferente, no todos podemos pensar linealmente, metafísicamente. Priscila, todos pensamos dialécticamente. Ahora, una posición que sea apoyada por otros colegas, bueno, eso no es pues señalar que una postura, tiene una posición, una proposición que se haga a sala plena y es apoyada por otros colegas, eso no quiere decir que se tiene el control absoluto de sala plena. Hay democracia, hay... Todos mis colegas tienen el pienso, ¿no? Entonces, es discriminatorio pretender inculcar a este ciudadano de a pie que tiene el control absoluto, como en las películas, en los dibujos animados. Yo tengo todo el poder, más o menos así. Eso solamente en la televisión y en los dibujos animados pasa. ¿Cómo lo verificaría entonces usted, si no es crisis lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral? Esta situación que la vocal de Inachukimia denuncie discriminación, que no la tratan con respeto, que hay vocales de primera, de segunda. ¿Cómo llamaría usted entonces a todo eso? Mire, para mí son apreciaciones en el marco de los derechos que tenemos para poder justificar un problema. Son apreciaciones muy respetables, por cierto, pero que la realidad es diferente. Nosotros como vocales Priscila somos los primeros en respetar los derechos de las personas. Priscila. A nosotros no nos subió el cargo a la cabeza. Seguimos manteniendo nuestro origen de clase. Entonces, para nosotros todos son iguales al interior del órgano electoral. Aquel servidor público que tiene que hacer un servicio básico es respetado como aquel servidor público que esté en un cargo mucho más elevado, contra un director, para todos. Nosotros nunca hemos manifestado actitudes discriminatorias contra nadie, Priscila. ¿Ustedes sienten que sí, ella tuvo actitudes discriminatorias? No, no estoy manifestando eso, yo estoy hablando de nosotros. Y ahí están los hechos y la realidad. Y ahí pueden estar los servidores públicos manifestando que en ningún momento hubo, ni existen actitudes discriminatorias. Estamos en una nueva concepción Priscila, somos ciudadanos de a pie, no nos hemos desclasado. Seguimos manteniendo ese origen de clase y eso pues tenemos principios de vida. Hemos aportado mínimamente, cuando éramos jóvenes, a la recuperación de la democracia. Sabemos que vivir en democracia es totalmente, diametralmente diferente a vivir en dictadura. Entonces somos respetuosos de los derechos humanos, somos respetuosos de los derechos de todas las personas, Priscila. Desde mi lógica, aquí en el Tribunal Supremo Electoral no habemos reyes chiquitos. Tenemos mayores responsabilidades, eso sí. Que somos objeto de crítica, eso sí es parte del juego democrático. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante las críticas, pero ante las críticas de carácter institucional y no llevar determinados aspectos que se dan en la familia incluso, no puntos de vistas diferentes. Pero que tú no apoyes una propuesta, eso no quiere decir que estés discriminando a tu hijo, a tu esposa o a tu esposo si no estás de acuerdo con su opinión. Ahora, hablando de la institución como tal, la gente no cree en el Tribunal Supremo Electoral, no tiene credibilidad. ¿Eso no sería una crisis? No, no, Priscila, no, 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 no. Es un proceso, digamos, normal que se da en toda institución que administra procesos electorales. Siempre hay actores, Priscila, que van a ver con mal, jugadores, que van a ver con ojos malos al árbitro, ¿no? Y van a ver jugadores con ojos buenos al árbitro. Porque cuando decimos, cuando decimos que, bueno, pues la ciudadanía no cree en el Tribunal Supremo Electoral, estamos siendo dioses, o sea, estamos opinando a nombre de toda la ciudadanía. Yo soy parte de la ciudadanía. Entonces, lo más correcto, desde mi lógica, es decir, parte de la ciudadanía no creen ustedes, pero hay otra parte que debe creer en nosotros. Ahora, no te puedo decir en términos cuantitativos si esa parte que no crees mayoritaria o minoritaria no, pero interpretar problemas a raíz de lecturas generales, bueno, desde mi lógica es equivocado. Pero, efectivamente, hay actores políticas que no nos quieren, que siempre han cuestionado el rol del Tribunal Supremo Electoral, desde el momento de nacimiento del Tribunal Supremo Electoral, Priscila. Y ustedes como periodistas tienen ahí las imágenes, tienen la información. Antes de que tomemos posición del cargo ya nos defenestraron. Pero, posteriormente, se dio, digamos, una estrategia muy sistemática, se dio también elementos que permitieron ahondar el defenestramiento a nosotros, a los ciudadanos de a pie, Priscila, que tuvimos el atrevimiento de postular para administrar un órgano del Estado. Entonces, los cuestionamientos están. Y en este show mediático que alguno de nosotros quiere introducirse, lamentablemente, pues, no se observa que estos efectos, ¿no? Que tú...